Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, una nueva edición de este canal para hablar de estudiantes. Nos metemos de vuelta en el mercado de pases, por ahí de los temas que más nos gustan. Se nos acerca el inicio del torneo, falta menos de un mes, el plantel está entrenando con algunos días de vacaciones por las fiestas, pero está en constante movimiento con este mercado de pases, que ya hubo muchas novedades, que nos falta solo, que se oficialice la contratación de Zahid Romero, pero el plan se sigue adelante con estos dos centrales, con un reemplazo para Manu Castro y falta la frutilla del postre, el regalo de Navidad, el regalo de Reyes, el regalo para el 2023 y hoy vamos a contar el plan Guido Carrillo. ¿Qué está pensando el club? ¿Cómo son los movimientos del goleador? ¿Dónde está en este momento? ¿Y cuál va a ser la culminación de esta historia? ¿Hay onda positiva? ¿Hay onda negativa? ¿Hay optimista? Bueno, quedate hasta el final de este video, como te digo siempre que nos guardamos algunos detallecitos para el final. Si estás viendo este video, obviamente no dejes de suscribirte, de poner me gusta y de comentar en todos los videos, pero hincho mucho las bolas, suscríbanse, que no cuesta nada, es un clic y nos cambia mucho a nosotros para que YouTube nos siga dando bolas. Por favor, suscríbete, suscríbete, suscríbete y buen 2023 para todos. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del mercado de pases de estudiantes y el plan de Guido Carrillo. Yo les había contado hace prácticamente 3-4 semanas atrás, un mes más o menos, de que Carrillo no estaba cómodo en China. El jugador que estuvo en la anterior temporada en el Elche, en España, por ahí no se sintió tan importante y si bien tenía ganas de seguir en el viejo continente, las ofertas que tuvo no fueron las mejores o no le cumplían sus expectativas. Entonces ahí sí termina aceptando esta oferta del fútbol chino, donde es un poco alejarse de las primeras ligas, alejarse del mundo europeo, donde Carrillo, recuerden que la rompió toda en estudiantes, se terminó yendo al Mónaco y después de ahí, la verdad que Carrillo ha tenido una buena etapa por el fútbol europeo, obviamente pasando por muchos clubes, estuvo en Francia, estuvo algo en Inglaterra, la mayor parte estuvo en España, en la zona de Madrid, hay algunos clubes que estuvo girando, pero hay que sostenerse varios años en España y me parece que Carrillo ahí sí cumplió las expectativas, seguramente le habrá gustado quedarse un tiempo más o asentarse tal vez en algún club, pero bueno, esto es fútbol, pueden suceder estas cosas y es ahí donde termina su periplo, su viaje europeo por ahora, Guido tiene 30, 31 años, es joven, tiene algunos años más de carrera, pero sí que hace un tiempito le picó el bichito de volver a estudiantes de La Plata. El tema fue de que no volvió hace 6 meses, cuando el libro de pases estaba abierto, donde lo podíamos ver que estaba a mitad de año, a eso de julio, que estudiantes ya estaba jugando y Carrillo venía a la cancha y le iba a ver estudiantes, pero él estaba esperando alguna oferta de Europa y por ahí quería hacer alguna diferencia económica más antes de regresar a Argentina para sí jugar en estudiantes, porque yo lo que tengo entendido es que Carrillo por ahora, si vuelve a Argentina, vuelve para jugar en estudiantes, no, no, no está esperando un llamado, en su momento lo habían llamado de Boca o de River, eso no va a suceder, creo que en algún momento sí estuvo más cerca de Boca y creo que entre Boca y River, él prefiere Boca, pero eso es el pasado. Ahora, yo tengo entendido de que Guido Carrillo está haciendo todo lo necesario y está haciendo toda la fuerza para volver a estudiantes de La Plata, el tema es que no es fácil, como yo les venía contando y ahora voy a agregar información nueva, el plan es que los chinos terminan aceptando esta recesión de contrato, desvinculación anticipada, porque todavía tiene contrato vigente Carrillo, con los chinos que firmó hace 4 o 5 meses atrás, el tema es que por el receso de las fiestas y por haber terminado una parte del torneo, todavía le queda en margen de vacaciones, y ahí empiezo a hablar, Guido Carrillo ya no está en China, el primer dato que quiero aportar, Carrillo no está en China, pasó la Navidad en Madrid, con sus amigos, con parte de su familia, y yo tengo entendido de que está esperando alguna señal para pasar fin de año en Argentina y ya quedarse instalado de vuelta entre Magdalena y La Plata por estos pagos, y me dicen, bueno Andy, entonces eso quiere decir que hay un final feliz, y bueno, es lo más probable que termine pasando, pero todavía no está definido, porque por otra parte, Estudiantes de La Plata está esperando a Guido Carrillo, Estudiantes sí había avanzado con un goleador, con un delantero, uno de los que había sondeado era Renzo López, uno de los que había sondeado, después tenía dos o tres más en carpeta, porque Estudiantes también tienen muchos 9 en su plantel actual, Bocelli, Mauro Méndez, Mateo Pellegrino, y le sumaría un cuarto 9 que sería Guido Carrillo. Entonces, ahora la representación de Carrillo, que es la misma que Marco Rojo, está negociando con los chinos para ver cuánta plata tienen que poner o dejan de ganar, que a veces pareciera ser que es lo mismo, pero no, porque una cosa es que tengan que poner plata y otra cosa es que dejen, bueno, capaz que hay unos premios, o alguna prima que no se haya pagado su momento cuando tenían que firmar el contrato, bueno, por ahí lo dejan ahí con una deuda y lo dejan pendiente, yo no sé si Carrillo va a poner plata en su bolsillo para volver Estudiantes, si por ahí deja de ganar una parte que tenía que haber ganado antes con los chinos, si es que lo terminan aceptando, porque esa negociación todavía se está haciendo. Entonces, no está terminado eso. Lo que falta es que los chinos le terminen de aceptar de que Carrillo se va, porque aparte jugó varios partidos, pero por ahí no hizo todos los goles que se esperaba, o sea, el rendimiento por ahí no fue el mejor, pero me parece que es producto, obviamente, de otra cultura diferente, irse al otro lado del mundo, muy difícil, adaptarse a nuevas costumbres, entonces, yo no sé si los chinos no aceptan que Guido se vaya, yo creo que eso sí lo aceptan, el tema es cómo y cuánto hay que poner en cuanto a plata para que Carrillo quede liberado y ahí sí pueda hacer su contrato por dos años con Estudiantes, como ya está más o menos charlado, aunque de números no se hablaron, sí, dijeron, bueno, esto sí lo puedo contar, el entorno de Guido Carrillo se comunicó con la dirigencia, la dirigencia le dije, mirá, nosotros no nos podemos meter con los chinos porque nos van a venir a pedir plata y la verdad que Estudiantes no pueden poner plata. Ahora, si Carrillo queda libre y nos avisan, bueno, listo, el contrato creo que lo arreglamos en un ratito, no creo que haya algo raro, Estudiantes le va a ofrecer un contrato top a Carrillo porque creen que puede ser el futuro y el presente de los próximos dos o tres años de Estudiantes, tiene 30 años, 31, le quedan varios años por delante, tiene que ser el referente que se venga porque Bocelli no te va a jugar toda la vida, Andújar no te va a jugar toda la vida, Piatti no te va a jugar toda la vida, Sosa no te va a jugar toda la vida, o sea, que de estos cuatro nombres, por ahí el 2023 es el último año, entonces vos ya tenés que ir pensando quién va a ser el referente que tiene que ir acomodándose al plantel y bueno, me parece que es Guido Carrillo, eso sí me parece que está muy bueno. Entonces, Estudiantes no va a poner plata por Guido Carrillo, sí, para su contrato, obviamente, que lo está esperando con una oferta jugosa dentro de los mejores contratos del plantel, pero sí que todavía la representación de Carrillo no avisó a Estudiantes, mirá, lo tengo liberado. No, no. La idea es que se termine de cerrar antes del viaje de Estudiantes a Uruguay, que va a ser entre el 7 y el 10 de enero, o sea que todavía tenemos algunos días por delante, hay onda positiva, pero todavía no está 100% confirmado que Carrillo va a ser nuevo jugador de Estudiantes. ¿Que están trabajando para eso? Sí, sí. Yo tengo entendido que Valvo todavía no se comunicó con Carrillo, pero sí que Carrillo empezó a tener contacto con alguno de sus futuros compañeros y Carrillo, entre su círculo cercano, deja entrever que tiene ganas de volver a Argentina y que tiene ganas de jugar en Estudiantes en el 2023. Que quiere volver a sentirse importante y bueno, después habrá que ver, que va a terminar jugando con Bocelli arriba, yo creo que sí, pero bueno, también lo tenés a Méndez, lo tenés a Mateo Pelerini, bueno, ojalá que sea una buena competencia ahí. Pinchas, yo creo que si cierra a Carrillo, más los refuerzos que trajiste, Zahí Romero, Guasone y Matías Godoy, que a priori me van a decir, Andy, pero por ahí son incorporaciones, no refuerzos. Bueno, no sé, hay que verlo. Son todos jóvenes, con buenas proyecciones, los tres son recontra jóvenes, eso es importante y hay que decirlo, Carrillo ya tiene 30-31, pero, a ver, son jugadores que te pueden dar dos años interesantes. Y después vos tuviste muchos refuerzos antes, los Piatti, los Méndez, los Roleiser, que tienen que empezar el salto de calidad realmente ahora. Después lo tenés a Zapiola, ¡epa! Tenés buen equipo. Lolo lo mismo, ¿se va a quedar Lolo o se va a ir Lolo? Vuelve Muñoz, ¿se quedó Godoy? Lo tenés a Emanuel Mass en el lateral, que también se quedó y falta la firma. Bueno, tenés, yo creo que estudiantes, si el doctor de Carrillo cierra un buen mercado de pases y tal vez se guarde alguna carta más para enero si surge algo que interese realmente. Pinchas, los espero en comentarios. Les mando un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.